de nuevas ideas, de generar recursos. El gobernador Félix Paxi mencionaba algunas, ministro, como que la gobernación tuviese un porcentaje, por ejemplo, gobernación de La Paz o gobernaciones de todos los departamentos, un porcentaje de la facturación de luz. Hablaba de la producción de la coca, por ejemplo, un porcentaje de la producción de la coca. Como la coca está producida en La Paz, en parte, pues que un porcentaje se quede en La Paz. Y que de las empresas estratégicas, como el proyecto Ovala, pudiese quedarse también un 11% en La Paz. Y lo propio con las fundiciones de minerales, que estando en La Paz deberían también tributar en parte para La Paz. Estos son temas que se los puede analizar, se los puede discutir, se puede llegar a considerar dentro del debate del pacto fiscal que está en curso. La quinta etapa, Víctor Hugo, recordemos, se llama análisis de las fuentes de los recursos. La quinta etapa es la etapa donde se va a consignar todo tipo de propuesta alternativa que nos permita mejorar el financiamiento de las entidades territoriales autónomas de sus competencias. Y para eso, sin duda, que están los esfuerzos fiscales propios, las alternativas. Es decir, no solamente el uso competencial de cobro de tributos que tienen las gobernaciones, sino otras que pueden surgir y que de alguna manera podrían ser parte de la gestión pública subnacional para mejorar el perfil de ingresos. O sea, todo está abierto. Está abierto, está abierto, porque de alguna manera de eso se trata la quinta etapa. Ahora, el gobernador de Santa Cruz, cuando participó de esta reunión el 31 de agosto, de la que finalmente se salió por un impase que tuvo ahí, por alguna cosa que dijo el ministro Arci, no le gustó, pero muy ajeno ese tema al tema central del debate, presentaba esta tabla, esta propuesta. Decía que hoy el gobierno, de todos estos ítems que hacen a los recursos que ahora están en la mesa de debate, tiene el 75%. Las gobernaciones, 0%. Los municipios, 20%. Pueblos indígenas, 0%. Universidades, 5%. Y propone, 50% que debería quedarse con el gobierno, 25% menos. Las gobernaciones, recibir un 20%. No recibían absolutamente nada. Municipios, un 23%, 3% más. Pueblos indígenas, 1%. Universidades, 6%. ¿Qué le parece esta propuesta, ministro? Claro, eso se refiere a la coparticipación. A la coparticipación, sí. Porque las gobernaciones, como ustedes saben, no forman parte de la coparticipación. Solo municipios, universidades. Nosotros conocemos la propuesta de la gobernación de Santa Cruz. Evidentemente, también, en los considerandos de esta propuesta, rápidamente, como base se sientan de que el nivel central del Estado maneja el 88% de la economía, o en todo caso, del presupuesto, y el 12% del presupuesto lo manejan las entidades territoriales autónomas. Nosotros le hemos dicho varias veces a los técnicos de la gobernación que, de ese 88%, el casi 40%, representan las empresas públicas del Estado, que son las que generan recursos para el 100% de todo el presupuesto. Entonces, tenemos que clarificar un poco los términos. La propuesta de la gobernación de Santa Cruz es una propuesta de distribución de recursos. Esa propuesta se aloja en la quinta etapa, análisis de las fuentes de los recursos. Hemos dicho también que el llegar a un acuerdo de pacto fiscal significa acordar. Significa que todos estemos de acuerdo y que ninguno tenga que sacrificar recursos para poderle entregar a otros. No se trata de avasallarle a un nivel del Estado o, en todo caso, de descuartizar la economía. Por eso es que, en aras de que el debate deba tener ese nivel y altura, como el que ha tenido el día 31, de coincidencias, de poder apoyar, aportar a que el debate tenga desenlace final en el cual todos ganemos, tenemos siempre que tener mucho cuidado y previsión en que lo que estamos pidiendo en términos de, yo quiero estos recursos que se distribuyan así, necesariamente le puede ocasionar a otro nivel del Estado el tener menos recursos. Ministro, usted revelaba días atrás que las gobernaciones, las entidades autónomas, tienen en la actualidad cerca de 11 mil millones de bolivianos en caja y bancos. O sea, a ver, ¿qué representa esto? Que todo ese dinero implica que no es tanta la crisis que afirman tener algunos municipios o algunas gobernaciones, como escuchábamos al representante de la gobernación cruceña, asegurando que el próximo año se viene una crisis, pero catastrófica, en Santa Cruz, a raíz de los techos presupuestarios que han sido planteados por el gobierno. Pero, ¿por qué esos 11 mil millones de bolivianos no están siendo invertidos? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? ¿Por qué ese cuello de botella? Hace algunos años eran 14 mil millones, ahora son 11 mil millones, pero no deja de ser una cifra abismal de recursos que no se ejecutan en la totalidad de las entidades territoriales autónomas. Gobernación de Santa Cruz, Gobernación de la Paz, dejan promedio. La Paz, Gobernación de la Paz, 250 millones de bolivianos al año no ejecuta, no gasta, se queda en los bancos. Y Santa Cruz ha tenido cifras oscilantes entre 500 millones hasta 1.081 millones. Es mucho dinero. ¿Por qué no se invierte? ¿Qué es lo que pasa, ministro? Cuando yo escucho a nuestro amigo José Luis Parada, yo siento que de un tiempo a esta parte José Luis Parada ha salido de ser un técnico calificado y muy respetado a hacer afirmaciones y declaraciones como la que he escuchado hace un momento. Dice, tenemos crisis, tenemos, el país está en la pobreza. Ahora, él debería saber, y él sabe, que las grandes obras de infraestructura, las principales que va a tener el departamento de Santa Cruz, se están ejecutando. Él debería saber, y él sabe, que el Mutum, Rositas, el aeropuerto Virubiru, las centrales hidroeléctricas, se van a hacer, van a ser parte del desarrollo de los próximos cinco años, cuatro años, en el departamento de Santa Cruz. Por lo tanto, se va a movilizar y se va a desarrollar toda una extraordinaria economía en el departamento, aparte de la que ya se tiene con sectores, obviamente, de la construcción y de otros sectores, el sector de la agroindustria. Es decir, él habla de crisis, habla de como si estuviéramos, como hace diez años atrás, donde sí, yo me acuerdo, José Luis Parada era funcionario de la prefectura hace diez años atrás, y claro, los recursos de la nacionalización estaban en manos de las empresas transnacionales. Esa era crisis, cuando la prefectura donde él trabajaba, donde trabajamos también, porque yo también he trabajado ahí, no recibía recursos, recursos, porque no existían los recursos, los recursos estaban en las manos de las transnacionales. Si tenemos otro país, tenemos otro Estado, con dimensiones distintas, y de ninguna manera podríamos aceptarle a nuestro amigo José Luis, que nos hable de que estamos en una crisis, de que, ¿dónde están los 180 mil millones? ¿Dónde están los 180 mil millones? ¿Están en la dimensión del Estado que hemos asumido? Cuatro veces la economía, diez, quince veces las reservas, es decir, es otro Estado. Entonces, ahí está la respuesta, probablemente a mí me preocupa que José Luis Parada ya no esté tan técnico, se ha convertido en un político, y está en su derecho, pero estas cosas hay que clarificar. Ya nos da tema para otro debate, otro programa, ministro. A ver, ¿qué tarea difícil que le toca a usted como secretario de este comité, no es cierto que tiene que organizar prácticamente las reuniones, toda la logística, y bueno, seguramente ya preparando lo que va a ser este primer semestre del 2017? Qué difícil establecer montos, orígenes, destinos de los recursos, pero además eficiencia, responsabilidad en inversión, y además los criterios de solidaridad, responsabilidad compartida que tiene que haber entre todas las instituciones. Suerte, ministro, ojalá y los resultados salgan para bien y para beneficio de todos los bolivianos. Gracias por haber estado esta noche con nosotros en 1.23. Gracias, Víctor Hugo, gracias por hablar más bien. Gracias a mí.